Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Naty y el día de hoy les traigo un video que me han estado pidiendo desde hace muchísimo y la verdad se los debía, se me había complicado muchísimo grabar este video, pero aquí está y espero que les saquen mucho provecho. Como vieron en el título, hoy vamos a realizar el bizcocho básico, la torta básica que yo utilizo para mis creaciones, es uno de los bizcochos más pedidos y tiene muchas variantes porque lo pueden hacer de limón, de naranja, de vainilla, de chocolate, de red velvet y cualquier otro sabor que ustedes gusten y también pueden cubrir con fondant, buttercream, merengue, les sirve también para tallar, pueden agregarle muchos rellenos, así que es bastante versátil y estoy segura que les va a encantar su sabor. Antes de comenzar no dudes suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, clique al botón rojo de ahí abajo, déjame tu like, un comentario y así me estarás ayudando a crecer en este canal. También puedes seguirme en mi cuenta de Instagram como arrobavostresricos.ar y allí podrás etiquetarme en cualquiera de las creaciones que hayas hecho de este canal y con gusto les estaré respondiendo. Ahora sí, sin más preámbulos, bueno, vamos ya con la receta. Comenzaremos añadiendo en el bol 80 gramos de manteca a temperatura ambiente y 35 gramos de aceite. Es súper importante que no utilicen otro aceite que no sea aceite neutro, puede ser de girasol o de canola, pero no utilicen aceite de oliva o aceite de soya porque le dan un sabor diferente a las tortas que no estoy segura que les vaya a gustar. Además de las grasas, vamos a añadir en el bol 200 gramos de azúcar blanca común y vamos a batir a velocidad máxima. Un inconveniente común que tenemos con estas batidoras de pie es que ellas, la varilla, no llega hasta el fondo del bol, por lo que queda mucho ingrediente sin batir. Entonces la solución para este inconveniente es no insertar completamente la varilla en su soporte. La dejamos así como ven en el video y de esta manera va a poder llegar hasta el fondo del bol y batir completamente todos los ingredientes. Lo siguiente a añadir es la vainilla que la cantidad va a depender siempre de la marca que utilicen. Y luego añadimos media cucharadita de sal. En el caso de la sal, la cantidad va a depender del país donde te encuentres, ya que, por ejemplo, en Venezuela, la sal es más fuerte que aquí en Argentina. Una vez blanqueadas las grasas con el azúcar, vamos a añadir los 3 huevos medianos. Recuerden que los huevos medianos pesan 60 gramos aproximadamente con cáscara. Un tip súper importante que te voy a dar para aportarle mucha humedad a tu bizcocho es utilizar buttermilk. Para ello vas a mezclar 100 mililitros de leche, que es importante que esté caliente, y media cucharada de vinagre. La leche caliente hará que reaccione más rápido el vinagre. Y así obtendrás una perfecta leche cortada que le aportará a tu bizcocho no solo humedad, sino un hermoso color dorado. Todos los ingredientes se los estoy dando en gramos porque es fundamental utilizar una balanza en la repostería. Todo tiene que estar bien medido para que quede perfecto. Pero si no tienen una balanza, pueden utilizar tazas de medida. Es importante que la taza tenga la inscripción donde digan cuánto mide esa taza. Es decir, no van a utilizar la taza de café, un vaso, van a utilizar tazas medidoras. Que deben decir una taza, media taza, tres cuartos, un cuarto, dependiendo de la taza que utilicen. Yo les voy a dejar la receta no solamente en gramos, sino también en tazas. Pero cuando vayan a medir con tazas, no cometan el error que cometen muchas personas que agregan el ingrediente. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo con la harina. Me echan la harina en la taza y luego le hacen esto. ¿Qué hacen? Que están compactando la harina y entonces la harina va a bajar y van a decir, oye, esta taza no está completa, vamos a echarle un poquito más. Y resulta que terminan echando más harina de lo que deben. Cuando van a medir con tazas medidoras, no deben prensar los ingredientes. Simplemente lo llenan y luego un cuchillo o algo, quitan el excedente y ya tienen su ingrediente bien pesado, bien medido. Después de añadidos los huevos y haber mezclado a velocidad máxima la mezcla, te debe quedar con esta consistencia. Una mezcla bastante aireada. Ahora es momento de añadir la harina, que debe estar previamente tamizada. Son 250 gramos de harina leudante. La tamizamos porque así le quitamos estos residuos que normalmente tienen la harina y además le incorporamos aire a la mezcla. También evitamos grumos. Ahora vamos a añadir la buttermilk que preparamos y vamos a batir también suavemente y después incorporamos la otra mitad de la harina tamizada. Es importante que la harina la incorporemos a mano, es decir, no batas la harina con la batidora, sino que lo hagas a mano con la misma varilla de la batidora y con movimientos suaves. Aquí ustedes lo están viendo en cámara un poco rápida, pero en realidad lo estoy batiendo más suavemente. También es súper, súper importante no excederse con el batido, ya que si lo hacen van a activar el gluten de la mezcla y como resultado van a obtener un bizcocho apelmazado. El molde que estoy utilizando para esta cantidad de mezcla es de 14 centímetros de diámetro que vamos a engrasar y enharinar. Un tip súper importante que casi paso por alto es añadir la ralladura de limón. Esto le aporta un sabor exquisito a su bizcocho. Tengan cuidado de no rallar la parte blanca del limón ya que esa parte pone amarga la mezcla. Normalmente la ralladura de limón la incorporo después de añadir la vainilla y la sal. Una vez vertida la mezcla en el molde vamos a darle tres golpes al molde contra el mesón para que así salga cualquier burbuja de aire grande que haya quedado atrapada. La temperatura del horno debe ser 180 grados. Es la temperatura ideal para hornear nuestros bizcochos. Pero muchos hornos como el mío no tienen marcada la temperatura y entonces no sabemos dónde grabar el horno. Por eso es importante que tú conozcas tu horno. Si tú has hecho tortas anteriormente y ves que se te quema muy rápido, que te crece como un volcán, significa que tu horno tiene muy alta temperatura. Por eso es fundamental que aprendas a graduarlo, que tu bizcocho no crezca ni se haga un hueco, porque eso significa que tiene baja temperatura, ni crezca como un volcán. Después de los 45 minutos de horneado inserta un palillo en el centro del bizcocho y si sale seco significa que ya está listo. Una vez que el bizcocho sale del horno lo puedes dejar enfriar 5 minutos en el mismo molde. Luego lo vas a envolver en una bolsa limpia obviamente o en un film o papel en boplas como dicen en mi país y lo metes al congelador si quieres mantener bastante humedad en su bizcocho. La lista de ingredientes se las voy a dejar en la cajita de descripción. No olviden siempre que vean un video, mirar la cajita de descripción, por lo menos en mis videos yo siempre les dejo las recetas, algunos tips y cosas que se me pudieron haber pasado por alto decir en el video. Las dejo anotadas allá abajo para que tengan información completa. Así ha quedado nuestro bizcocho después de una hora de horneado. Perfecto, con un color hermoso y súper esponjoso. Es importante que tengan en cuenta que su bizcocho se debe desmoldar fácilmente y si no lo hace entonces deben cambiar la grasa que están utilizando para engrasar el molde. Y ahora sí llegó mi parte favorita, es momento de cortar la torta. Esta todavía está un poquito tibia porque la verdad a mí me gusta comer la torta así recién hechecita. Es espectacular. Y miren lo perfecta que se ve esta torta por dentro, no tiene una miga pelmazada ni muy suelta. Es todo lo que debe ser. A esta mezcla también pueden añadirle chips de chocolate, frutos secos para hacerla aún más irresistible. Y bien, ya tenemos nuestro bizcocho cortado. Miren qué belleza este bizcocho, súper esponjoso. O sea, señores, esto es delicioso, de verdad. Yo voy a comerlo porque, bueno, lo tengo que hacer, lo tengo que probarlo para decirle qué tal quedó. Así que, con el permiso de todos ustedes, espero que lo hagan. Bueno, chicos, hasta el video de hoy que este bizcocho está muy rico y esponjoso. Y bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy, espero que les haya encantado. Realmente es una torta exquisita, exquisita. Es de verdad muy deliciosa. Acá nos van a tener un bizcocho perfecto, delicioso, jugoso, que les va a encantar a todo el mundo. Así que nos vemos hasta una próxima oportunidad. Gracias por acompañarme hasta aquí. Hasta luego. No olviden seguirme en mi cuenta de Instagram. No olviden seguirme en mi cuenta de Instagram.